Tema 54. Enseñanza y rechazo en Nazaret, mi pueblo. San Lucas empleará un 197% más de palabras que San Mateo, y un 129% más que San Marcos. Para transcribir lo que ha oído. Alguien que vivió el detalle e intensamente los incidentes dentro y fuera de la sinagoga, pudo informar a San Lucas. San Mateo y San Marcos obvian lo más importante. Sin embargo, San Lucas escribe lo que atentamente ha escuchado de boca de una persona que padeció la zozobra, el bochorno y la angustia de una dramática situación que se presentó inesperadamente en la sinagoga. A poco que reflexionemos, podemos suponer que esa persona no fue otra que Pregunta ¿Qué persona informó al evangelista San Lucas con tanto detalle? A. San Juan que fue testigo de los hechos narrados B. El propio San Pedro que no perdió detalle de este drama C. La misma Virgen María Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60 C. La misma Virgen María